...ciudades del país, entre ellas Iquitos, Tumbes y Arequipa. Ahí estamos viendo precisamente el trabajo de las entidades públicas y privadas y también de escolares, transportistas y transeúntes que acataron de manera masiva este simulacro. Las imágenes que estamos viendo corresponden ahora a la ciudad de Trujillo. Previamente veíamos lo que había ocurrido en Tumbes. Las personas se pusieron a buen recaudo buscando zonas seguras y el tránsito se paralizó mientras las autoridades policiales, militares y los bomberos rescataban a los heridos y los trasladaban a los centros médicos. En las regiones que se encuentran en el litoral también se activó la alerta de tsunami. Ahí estamos viendo precisamente imágenes de Iquitos, las mototaxis paradas y en Guaraz las brigadas escolares atendiendo las emergencias junto con los equipos de rescate en el interior de este centro educativo donde los menores salieron al patio para ponerse a buen recaudo. Lo mismo ocurrió en la región Apurima, que en Abancay precisamente estamos viendo algunas de las representaciones que hicieron los voluntarios que participaron junto a los servicios de emergencia esta mañana en este simulacro nacional multipeligro organizado por Defensa Civil. Probablemente a usted o a algunos les ha llegado la alerta a los teléfonos celulares, no, esta alerta del sismate, a algunos no les ha sonado el celular, a otros sí no les ha sonado y era una señal de que se daba inicio precisamente a este simulacro. Ahora nos vamos en vivo hasta Arequipa para conocer cómo la población acató el simulacro nacional multipeligro. Nuestro corresponsal Juan Guillermo Mamani tiene todos los detalles. Juan Guillermo, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Sí, a nivel regional y a nivel nacional, en todo caso, se ha realizado este simulacro multirriesgo en distintas regiones del país. Aquí en Arequipa, como hemos podido ver en imágenes, gran parte de la población y de las instituciones públicas y privadas han acatado este simulacro con total normalidad luego de que se encendieran las alarmas a través de los celulares escolares, comerciantes, distintas zonas han acatado la paralización y el gobierno regional y la comuna provincial ya están realizando todos los pormenores y detalles en todas las provincias. En todo caso, para ver cuán eficaz ha sido este simulacro y si es que la población se ha podido participar, en todo caso, masivamente a esta alerta que ha dado justamente el gobierno para prevenir cualquier tipo de incidente, Paco. Ahora, Juan Guillermo, ¿cómo has visto tú la participación de la población? Porque hay que recordar que este simulacro es el primero que se realiza luego de dos años en los que, si bien se realizaban las pruebas, no se realizaba la evacuación por motivos de la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo has visto la participación de la población? ¿Han estado más activos? ¿Han estado un poquito oxidados por estos dos años de paralización? ¿Cómo has visto a tus paisanos arequipeños, a nuestros hermanos arequipeños, que además han sido azotados por varios sismos, el último de ellos que yo recuerdo es en el 2001, un terremoto terrible que sacudió a la ciudad de Arequipa? Sí, efectivamente, como lo mencionas, aquí en Arequipa ya la mayoría de la gente está acostumbrada a los múltiples temblores que ocurren normalmente en el sur y principalmente en nuestra región. Sin embargo, el día de hoy hemos visto mayor participación principalmente de comerciantes, de asociaciones, justamente de centros de abasto, de instituciones públicas, escolares, quienes han participado con mucho entusiasmo en esta representación de este simulacro. Sin embargo, también hay que mencionar que hay personas que no lo han hecho como debiera ser, han preferido inclusive seguir haciendo sus actividades con total normalidad. Esto debido a que no ha habido una vigilancia extrema por parte de la policía, por parte de los miembros de la Cruz Roja y otras entidades que también han participado en este simulacro. Inclusive, en algunos casos, la Policía Nacional ha tenido que paralizar el tránsito por más de dos minutos para que se realice, en todo caso, este simulacro. Algunos conductores lo han visto como algo muy bueno que se debe seguir realizando. Otros, sin embargo, han mostrado su malestar por este simulacro que se ha llevado a nivel nacional. Así es, Juan Guillermo. Importante participar de estos simulacros a nivel nacional que no son solo para mantenernos alerta ante sismos, hay que recordar que nuestro país es un país altamente sísmico, sino que este simulacro ha sido un simulacro multipropósito, es decir, ha servido para que toda la ciudadanía se pueda entrenar en su reacción frente a distintos fenómenos naturales como huaicos, deslizamientos, inundaciones y una serie de situaciones y catástrofes que podrían azotar el territorio nacional. Muchas gracias, Juan Guillermo, por la información desde Arequipa.